¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Y ese es la baraja de oro! Voy a cuidarme un amor con una baraja de oro Pues si, la pano y es como, pues si la pierdo mi voz Porque yo soy de los hombres, que cuando pierdo no lloro Las mujeres son baratas, y hay que saber para quién Más sabe cuál es la tuya, y en la que vas a apostar No ya después de perdido, quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia, hoy que no le tienes miedo Esperando a su ladrillo, aparece un caballero Dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Y ni modo de reclamos, porque yo llegué a caballo Le estoy regalando el rosal, pa' cortar la flor de mayo El hedón en el rey de copa, pero yo soy de la caballo Y el que no lo quiera creer, que él entre a los canteras Y el de ese tintero y mujer, y hasta la morita montera Y a veces llega a su casa, con la camisa de fuera Y si juegas sin malicia, hoy que no le tienes miedo Esperando a su ladrillo, aparece un caballero Dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero Oh, 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 oh